Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales nuevamente en este programa del Buenas Noches, muy esperado por muchos. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que obtenga del corazón de Jesús gracias y bendiciones para todos nosotros. Compartan con vuestros contactos que esas meditaciones les pueden servir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El doctor Plinio siempre nos enseñaba y nos recordaba que el hombre, el hombre sin la gracia no puede hacer nada. Nuestro Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Aprendan que soy manso y humilde de corazón. Mi carga es ligera, mi yugo es suave. Por eso, queridos hermanos, el doctor Plinio nos decía, sin la gracia el hombre no puede hacer nada. Nosotros debemos recurrir a la gracia, recurrir a Dios, recurrir por medio de la Santísima Virgen María, porque ella es la medianera de todas las gracias. El ángel ya le dijo, llena eres de gracia. Y se fue corriendo a visitar a su prima Isabel y su prima Isabel, a recibir el saludo de la Virgen, se llenó del Espíritu Santo. Miren, queridos hermanos, qué importante es para nosotros la gracia divina para poder perseverar. Nosotros no podemos hacer nada de bien, nada bueno. No podemos practicar un acto de virtud si es que no está la gracia actuando en nuestro corazón. La gracia divina pasa por la Santísima Virgen María porque es el conducto necesario para poder recibir esa gracia. Y la Virgen María lo toma, lo mejora, porque pone algo que Dios no tenía, entre comillas, el amor de la Virgen María, el amor de nuestra Madre, y después nos lo entrega a nosotros. Y así es que hoy, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Sagrado Corazón de Jesús por medio de la Santísima Virgen María, ese corazón que tanto ama a los hombres y que tampoco es amado. ¿Por qué? Porque rechaza la gracia. No amamos a Dios porque rechazamos la gracia. Queridos hermanos, imagínense si todos los hombres recibiésemos la gracia y aceptaríamos la gracia y seríamos fieles a la gracia que Dios nos manda, ¿cómo estaría cambiado el mundo? ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que muera por él. Entonces, queridos hermanos, acompáñenme para pedir a Dios que seamos fieles a la gracia que Él nos manda. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.